Hola a todos, que tal, como estáis? bienvenidos otra vez al canal, bueno en este vídeo lo que os traigo es de nuevo un look en este caso un look primaveral, muy colorido, inspirado en la actriz María Valverde bueno, la foto en la que me he inspirado es esta de la revista Glamour, la portada y esta foto, de acuerdo? bueno, ella lleva un look en tonos rosas, anaranjados, pero bastante apagados yo he querido añadirle un toque más colorido y hacerlo con unos tonos un poquito más vivos y bueno, os voy a hacer un zoom para que veáis como ha quedado ahí está como veis lleva un delineado bastante marcado y bueno, bastañas postizas y demás y nada, que espero que os guste, que os sea útil y ya me contéis que os voy a hacer bien, ya he aplicado la base, que he utilizado la de Makeup de NYX el corrector, he utilizado una muestrita del Select Cover de MAC y he aplicado los polvos translúcidos, perdón, los polvos sueltos de NYX en el tono 14 Soft Beige bien, ahora lo que voy a hacer va a ser aplicar un primer para sombras voy a utilizar el primer Potion de Urban Decay y nada, como siempre me lo voy a aplicar por todo el párpado ya sabéis que yo utilizo el tono Eden que es un primer con un poquito de color que lo que hace es neutralizar todas las imperfecciones que tengamos en el ojo y demás bien, ahora lo que voy a hacer va a ser tomar un jumbo o una sombrita en crema blanca yo voy a utilizar el jumbo de NYX, el Milk y me lo voy a aplicar por todo el párpado, ¿de acuerdo? el objetivo de aplicar el jumbo es que luego las sombras adquieran más intensidad porque como veis voy a utilizar colores muy vistosos y quiero que se vean en su... pues eso, quiero que se vea el color real que no decaiga, que no pierda intensidad entonces para ello es para lo que aplico la base blanquita la difuminamos bien con el dedo o con un pincelito sintético y ya sabéis que me arreglo mejor con el dedo pero bueno, si queréis lo podéis hacer con un pincel sintético o lo que sea bueno, vamos con las sombras la primera sombra que voy a utilizar es esta rosa de la paleta Sunset de Sleek, ¿vale? uy, es la paleta Sunset y voy a utilizar la de abajo a la derecha entonces con un pincelito así de punta, de precisión que nos permita, pues eso, aplicar detallitos me voy a iluminar el lagrimal, ¿de acuerdo? nos metemos, nada, un pelín hacia el párpado móvil ¿vale? y un pelín por las pestañas inferiores bueno, ahora me voy con la paleta Me, Myself and I y voy a utilizar este color no, perdón, el de al lado este color rosita ¿vale? es un rosa pastel con un punto melocotón no sé, es un color difícil de explicar pero muy bonito es totalmente mate y nada, con el pincel 239 de MAC me lo voy a aplicar a continuación del color que acabo de utilizar, ¿vale? pero nada, muy poquita cantidad solo un poquito para crear un degradado, ¿vale? bueno, ahora voy a ir con la paleta Mónaco y la sombra que voy a utilizar es esta fucsia de aquí ¿vale? y nada, con el mismo pincelito el 239 de MAC tomo la sombrita y me lo voy aplicando a toquecitos por el resto del párpado ¿de acuerdo? concentrando el color bien para que nos quede la mayor intensidad posible y la sobreponemos un poquito sobre la sombra que hemos aplicado previamente, ¿vale? para que luego sea un poco más fácil difuminarla como veis esta sombra también es mate pero bueno es muy vistosa muy flúor y la verdad que queda preciosa la voy a dejar ahí, ¿vale? no voy a tirar de ella hacia el exterior simplemente me voy a quedar en el párpado bueno, lo voy a dejar así ahora voy a tomar un pincelito para difuminar este es el E35 de Sigma y la misma sombra fucsia y lo que voy a hacer va a ser pasarlo por encima un poquito para que se integren todos los colores y dar un poquito más de intensidad dejad siempre el lagrimal ¿vale? que es donde hemos aplicado la sombra más clara y hacer hincapié entre la sombra melocotón y la fucsia ¿vale? aplicamos sin miedo para que se integren bien los colores para darle más intensidad al fucsia y bueno lo vamos a dejar así una vez que veamos que el degradado está totalmente difuminado que no se ve ningún corte aparente pues nada pues lo dejamos y seguimos ahora voy a tomar otro pincelito para difuminar este es el E25 de Sigma y voy a tomar la sombra que está al lado de la sombra fucsia en la paleta Monaco es una sombra naranja y bueno la voy a tomar con el pincelito y me la voy a aplicar por encima del corte que he dejado con el rosa ¿vale? sobre el rosa lo voy aplicando no vamos a tapar en exceso el rosa pero sí que vamos a sobreponerlo un poquito para que se vaya difuminando y para que se vayan integrando los colores bueno ahí está si vemos que queda un corte excesivo entre el naranja y el rosa pues nada con el pincel E35 otra vez tomamos fucsia y lo difuminamos ¿vale? y nada repetimos la operación si pierde intensidad o lo que sea bien ahora con el mismo pincelito para difuminar que he utilizado el E25 voy a tomar una sombra naranja pero esta vez una naranja más oscuro es esta de la paleta Sunset y nada la voy a tomar con el mismo pincelito y voy a aplicarla en la parte exterior para darle un toque un poco más vivo ¿vale? entonces nada me la aplico en la parte exterior intentamos no tirar hacia el exterior con la sombrita pero bueno la vamos aplicando en el sitio ¿vale? y bueno limpiamos un poquito el pincelito para difuminar para quitar todo el exceso de sombra y difuminamos un poquito el corte superior ¿vale? bien ahora voy a pasar a iluminar la ceja voy a utilizar un pincelito biselado y de la paleta Monaco esta sombra base mate de aquí y nada como siempre la tomo y la voy aplicando bajo la ceja ¿vale? bien vamos a ir a la parte inferior de las pestañas con un pincelito en punta como este voy a tomar la sombra naranja más oscura que he utilizado que se trata de esta de la paleta sunset y me la voy a aplicar a ras de las pestañas inferiores hasta donde he dejado el rosa del principio ¿vale? entonces me la aplico por todas las pestañas inferiores hasta el rosa ¿vale? difuminando bien el corte y demás uniéndolo también con esta parte y ahora voy a tomar la sombra fucsia de la paleta Monaco con el mismo pincelito y me la voy a aplicar por encima ¿de acuerdo? bien ahí está ahora voy a tomar un lápiz color crema y me voy a delinear la línea de agua ¿vale? bueno voy a proceder a delinear las pestañas superiores como veis llevo una línea bastante estrechita por la zona del lagrimal que va engrosando se va haciendo más gordita según se va acercando a la parte exterior entonces eso la voy a delinear más finita la parte del lagrimal y más gruesa en la parte exterior y nada para ello voy a utilizar el Cream Waterproof Eyeliner de Kiko que como veis lo tengo ya en las últimas se me ha partido por la mitad y el pincelito es 65 de Sigma ¿vale? que es un pincel biselado bueno lo voy a dejar así no voy a hacer ni rabillo ni nada y ahora voy a delinear mi línea de agua superior con el mismo pincelito y el mismo eyeliner ¿vale? bien voy a ir a aplicar máscara en este caso voy a utilizar esta de Clinique que es una mini talla es la High Impact Máscara y nada me la voy a aplicar por las pestañas superiores e inferiores y bueno una vez aplicada la máscara voy a aplicar media pestaña postiza esta es de NYX creo que son las 104 son unas pestañas que corté por la mitad y nada como siempre me la voy a aplicar con pegamento duo ¿vale? me lo pongo y vamos con el rostro bueno para finalizar con los ojos además de aplicar la pestaña postiza lo que he hecho ha sido como siempre tapar un poquito los restos de pegamento con el mismo eyeliner que he utilizado y he aplicado un poquito de máscara en la punta de las pestañas postizas ¿de acuerdo? ahora lo que voy a hacer va a ser contornear voy a utilizar los polvos Laguna de NARS y nada muy suavemente porque ella no lleva un contorno muy marcado pues voy a ir contorneando ¿de acuerdo? bien una vez contorneado el rostro lo que voy a hacer va a ser aplicar un iluminador en este caso voy a utilizar el Copacabana de NARS ya sabéis que es un iluminador líquido y por ello lo aplico siempre antes del colorete entonces bueno voy a tomar una pequeñita cantidad con el dedo y nada me lo voy a aplicar en la parte alta del pómulo y lo voy a difuminar a toquecitos ¿de acuerdo? bien he hecho lo mismo en el otro lado y ahora voy a aplicar un poquito en la nariz ¿vale? en la nariz en el labio y un poquito en la garbilla bien voy a ir al colorete he elegido para este look el Amour de NARS bueno ya sabéis que es un rosa muy natural con un punto melocotón y con la misma brocha que con la que he realizado el contorno la F35 de Sigma voy a tomar producto y me lo voy a aplicar en las manzanitas ¿de acuerdo? y voy a tirar un poquito hacia atrás bueno y por último para los labios he elegido el labial Angel de MAC ¿vale? es un labial Frost y nada me lo voy a aplicar y bueno bueno chicas así se queda este look inspirado en María Valverde este look primaveral deciros que es un look inspirado que no es que sea exactamente el look que lleva ella porque aparte de que no sé los productos que han utilizado no sé la técnica que han utilizado con ella y bueno me he inspirado en esa foto para yo recrear este look deciros que los colores son un pelín más vivos que los que aparecen en la foto y nada más que espero que os haya gustado que os haya sido útil que lo practiquéis que es muy sencillito y nada que os espero en Facebook en Twitter y en mi blog que si os ha gustado el vídeo le deis a me gusta deditos arriba y suscribiros al canal que tenéis aquí arriba el enlace ¿vale? y nada que muchísimas gracias por verme muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo chao chau Gracias.